Una camioneta propiedad del gobierno del estado fue baleada y abandonada anoche en la colonia Gregorio Torres Quintero de Colima. Vecinos reportaron haber escuchado una decena de detonaciones de armas de fuego. Unidades de varias corporaciones acudieron a realizar un recorrido por la zona y reportaron la localización de una unidad tipo Dodge Ram de color blanco modelo 2016 con placas del gobierno del estado, sin conductor ni ocupantes, que presentaba dos impactos de bala. El Ministerio Público acudió a iniciar las indagaciones, pero no se proporcionó información respecto a qué dependencia pertenece esa unidad ni a quién estaba asignada.